El secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores Seccional Nordeste, Sisto Gavín, anunció para mañana un paro de docencia en diferentes seccionales, exigiendo un aumento salarial para los educadores. Que para este miércoles primero, diferentes seccionales del ADP del Cibao, más de 20 seccionales, estaremos desarrollando paradas cívicas a las 11 de la mañana, todos los centros que no son tan extendidas y a las 2 de la tarde los que son tan extendidas sobre los temas del salario, del aumento salarial del 60% que está planteando el ADP para este año escolar 2014-2015, así como también que se resuelva la crisis del seguro médico y que se resuelvan las problemáticas que se han presentado en los centros educativos de jornada este día. NDN y Dalmis Arias